La gente, ay no, los tíos Ok Ok, bye Perdón, este ¿Quién es los huevos de boom? ¿Con huevos de boom? Ahí está el palazo, miren Con muchas pesas Pues sí, pero no va a estar con la cosa de todo el día Ok Vamos a llamar ahora Para acá Al escenario Como el otro chente que trajimos Salió más chueco que Más bolo que los de Cancún Más bolo que tico en Cancún Ahora vamos a llamar Al chente real Al verdadero Al de Guadalajara México Para todo el mundo Y el salvador Al chente real A Vicente Fernández A Vicente Fernández Está bueno Iniciando la carrera Cuando no le funcionó la carrera Tira la borrachera Ok Vamos a ver chente Seguro que no venías conmigo Es que este es el que no tomaba cerveza Y el que no tomaba cerveza Y el que no tomaba cerveza En la palma Buen chente Entonces ¿Qué tal el viaje Desde Jalisco Hasta El Salvador? Bien, ahorita venimos De dar un concierto Por allá Ah Ok Por eso Algo la tardancia Ah La tardancia Ok Por eso Que la tardancia Ya escucharon Bye De rancho De rancho Los tres potrillos Los tres potrillos Va Es que ese es el edificio Para tocar Termina como papi chula Vaya Entonces Señoras y señoras Como ustedes Vicente Fernández Que la tardancia Música 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 y el sombrero 9 creatividad 7 desempeño y en interacción con el público 8 le faltó en la interacción un poquito vamos a ver, vale que tal, la convenció en esa rosa vamos a ver si la compró en el vestuario le doy un 10 por el pañuelo que tiene acá por el sombrero y por las botas en la creatividad le doy un 10.10 10.10 la creatividad bien, bien en el desempeño le doy un 10.10 10.10 funcionó la rosita y también en interacción con el público 10.10 efectivamente esta rosa te está salvando el abuelismo está llegando ok después del papá es la nota perfecta de la madre buena si lo aceptas como abuelo lo aceptas como abuelo ah pues la rosa era equivocada tome no era para la nieta abuelo 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 en chiquete le decían vaya ok vaya entonces ahora ajá que pasó vale vamos a ver Alejandra Guzmán se arrepintió y ahora quiere una segunda oportunidad porque en la primera ronda no primera ronda sino que en la primera participación no le fue tan bien que se diga así que dijo yo no me voy a quedar con estas notas mediocres y ahora si ya sabe como los jueces califican de duro así que ahora se transformó y se convirtió en Ninel Conde Ninel Conde y viene por una segunda oportunidad viene por una segunda oportunidad así que después de ser Alejandra Guzmán ahora se convierte en no lo que pasa es que Alejandra Guzmán se fue porque tenía otro compromiso tenía un concierto entonces yo estaba dando conciertos allá afuera en un estadio muy famoso y